Yo quiero darles un consejo de lo que deben de hacer Si te quieren una novia, yo te diré lo que hay que hacer Y debes de meterle maña, con amor o con las fracas Se pesa despacito, y dile que la quieres Abrázala sobre, y verás que bien se siente Y nunca trates de pasarte, porque pueden rechazarte Si tu sigues mi consejo, tu serás un don Juan Tu colección tendrás de novia, y todos te brillarán Y niña te arrepentirá, tendrás que enamorarla Por favor, 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 favor ¡Juan! ¡Juan! ¡Pero hay que hacer este pendejo! ¡Sé lo que deben de hacer! ¡Y si te quieren una vieja! ¡Yo te diré lo que hay que hacer! ¡Y debes de meterle maña! ¡Son las gordas, son las flacas! ¡Oh! ¡Se empezó a boqueadito! ¡Ven y dile que la quieres! ¡Abraza las rodas! ¡Y verás que me lo sientes! ¡Y nunca trates de venirte! ¡Qué hueco que pueden rechazarte! ¡Si tú sigues mi consejo! ¡Tú serás un animal! ¡Tu colección tendrás de viejas! ¡Y todos te envidiarán! ¡Y nunca te arrepentirás! ¡Ac thick. ¡El marco yo ¡Ah! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡G prioritize, madre! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Gracias!